Escuchamos a la gente fantástica de Eruca Sativa con esa canción que todas las veces a mí me para los pelos, especialmente ahora, ¿no? Creo una canción de esperanza, de resistencia, de memoria también, y es por eso que nos pareció apropiada para iniciar el siguiente tema, porque este día domingo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se va a realizar el evento Las Mujeres del Once en la Memoria a 49 años del golpe de Estado, y para poder tener muchísima más información al respecto, estamos con la encargada de la línea de memoria y feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Pamela Ipinza. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como tú señalas, este domingo se conmemora a 49 años el 11 de septiembre, y este año el museo también ha tenido un foco especial puesto en la memoria de las mujeres. Si bien el aniversario del museo tuvo esa premisa y todas las actividades que hemos tenido han estado direccionadas a relevar lo que fue la resistencia desde diferentes espacios de las mujeres en aquel periodo, este año no solo conmemoramos a quienes ya no están y quienes fueron víctimas de la represión política, particularmente las mujeres, sino también sus resistencias, ¿no? Y para eso el acto central del 11 será una acción musical y visual liderada por artistas músicas, Camila Gobertsin y Andrea Paz, junto a Checa, quien es visualista, que tendrán un acto que ponen en escena archivos del museo de nuestras colecciones, que tiene un foco puesto también en mujeres y su resistencia, junto a visualidades que aporta Checa en esa instancia. Ahora, aunque podría sonar una obviedad, pero detengámonos ahí, Pamela, ¿por qué para ustedes como museo ha sido importante este año específicamente visibilizar la lucha, resistencia y también los crímenes cometidos contra mujeres durante la dictadura? Bueno, como tú dices, más que una obviedad es imprescindible que como museo señalemos la relevancia que tienen las mujeres, por ejemplo, en los procesos sociales, ¿no? Y qué espacio tuvieron y como actoras fundamentales lo que significó el retorno de la democracia de nuestro país. Entonces, no solo es un año temático, sino que también como institución entendemos que el compromiso es sostenido en el tiempo. Este año lo hemos relevado porque también los feminismos como tal han sido espacios importantes de acción, ¿no? De acción territorial que realiza el museo porque la memoria se constituye desde el presente. Y así como hoy en día las mujeres tienen un rol fundamental, bueno, lo que ha sido el proceso constituyente y también en todo lo que ha sucedido pos-revuelta, esa memoria, esa memoria de mujeres que durante muchos años también fue invisibilizada, más bien silenciada, ha podido lograr ocupar de nuevo un terreno predominante en lo que es la memoria de nuestro país. Claro que sí. Ahora, una de las cosas muy bonitas que van a pasar el domingo es que algunas de las mujeres que fueron protagonistas de esta resistencia van a estar como anfitrionas de parte de este evento, ¿no? Y me parece súper bonito escuchar de sus propias voces, de estas visitas mediadas en que mujeres que participaron en distintos ámbitos de la vida pública en dictadura compartirán sus testimonios con el público asistente. Entre ellas, Fanny Pollarolo, activista participante del momento antidictatorial Mujeres por la Vida, que hay que reconocer, fue una de las primeras organizaciones de la sociedad civil que empezaron a hacer ruido con actos en el espacio público, poniendo por supuesto en riesgo sus vidas. A mí la historia de Mujeres por la Vida me parece muy, muy fascinante en términos de que además eran mujeres muy distintas de lugares políticos y sociales muy distintos que se organizaron para evidenciar y reclamar por los crímenes que se estaban cometiendo en dictaduras. Fanny Pollarolo, una de sus cabezas. También va a estar Aida Moreno, activa participante del momento antidictatorial históricamente dirigente de la población guamachuco y la actriz Elsa Poblete, parte de la resistencia es de la cultura, ¿no? Participante de compañías como Ictus y Teatro Imágenes. Cuéntanos de la idea detrás de esta actividad y también del entusiasmo, me imagino, de parte de ellas de poder participar en este evento. Claro que sí. Bueno, el museo tiene ya una larga tradición en que los 11 de septiembre no solo se hace, bueno, por la mañana tenemos todas las emisiones radiales que sucedieron ese día en vivo y en directo a tiempo real, pero también siempre nos han acompañado actoras y actores claves de lo que fue la dictadura en visitas testimoniales, como le llamamos. Es muy importante estas tres dimensiones que representan estas tres mujeres, ¿no? Por un lado, esta Mujeres por la Vida, que como tú dices, fue un colectivo de mujeres transversal muy amplio, así también conocido como Segunda Ola, ¿no? Como que ahí se vio reflejado lo que significó una organización en la cual estaba constituida por mujeres pobladoras, por mujeres que participaban visiblemente del ámbito político y que tienen en común la lucha por la vida, ¿no? Que es lo que les da su nombre, es una organización que lleva por nombre, o sea, se constituye a propósito de la inmolación de Sebastián Acevedo, padre de dos hijos que fueron asesinados por la dictadura. Entonces, y Aida Moreno también, que es una dirigente emblemática de la población guamachuco, junto a Elsa Poblete, son tres ámbitos que podrían no estar conectados entre sí, pero son muy significativos para lo que fueron los diferentes espacios de resistencia. Entonces, tal como tú dices, este momento es muy emocionante para nosotros como museo también, pero para quienes nos van a acompañar en esta conmemoración, porque de alguna manera es lo que, bueno, está la exposición, que ahí está todo el material de archivo, todas las colecciones que acompañan este relato, el relato que alberga el museo, pero también a eso se suman las experiencias de vida de estas tres mujeres que van a aportar ahí a la construcción de memoria, ¿no? Que esperamos hacer para ese día. Bueno, además que no hay, una cosa muy entretenida, por supuesto, muy interesante siempre es una visita a cualquier museo, uno podría decir como una experiencia de aprendizaje, ¿no? El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene además este peso, ¿no?, de ser nuestra historia, y qué tremenda posibilidad de escuchar la historia viva, de parte de testimonios de personas que pueden compartir con nosotros, que fueron testigos, que fueron participantes, ¿no? Y quizás hay que preguntarte, especialmente en el contexto que estamos transitando por estos días, Pamela, la importancia de la memoria. Hay quienes están diciendo, ya dejemos de hablar del golpe, ya han pasado 50 años, es necesario seguir hablando de esto. ¿Por qué es necesario seguir hablando de esto? Mira, bueno, nada, en teoría o en historia en general se habla de este asunto del eterno retorno, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, en los movimientos de mujeres, que es un poco en lo que nos hemos abocado este año, una y otra vez hay acciones que realizaron mujeres por la vida durante los años 80, como el caupolicanazo, la acción de Somos Más, que se repiten tal cual en lo que fue las acciones en el espacio público por parte de los movimientos sociales o por parte de los feminismos, porque ahí hay el sentido de la historia es muy importante para poder tener, digamos, una orientación hacia el futuro. Y desde esa manera, bueno, y también esto sumado a la consigna del nunca más, que es la gran premisa que sostiene el museo, ¿no? Que nunca más se cometan graves violaciones a los derechos humanos como las que se cometieron durante la dictadura. Entonces, la memoria opera desde ese espacio, ¿no? Con ser una seña constante y presente de que no puedan volver a cometerse esas violaciones a los derechos humanos, que nuestra memoria, que un país sin memoria es un país sin historia, un país que no puede avanzar. Y yo creo que también hay que tratar de, es importante quitarle el estigma de estancamiento que se ha relacionado a la memoria como tal, sino como estos procesos también vinculan, o sea, tienen un tipo de sanación, un sanación que es más bien colectivo, que es de saber llevar tu historia tal como llevas tu identidad. Eso yo creo que va de la mano, nos constituimos como chilenas, chilenos y chilenes también, y la memoria y la historia que llevamos, no solo individualmente, sino que colectivamente, es parte de ese constructo identitario. Sí, estaba pensando también, Pamela, mientras te escuchabas que hay ejemplos a nivel mundial de ambos casos, de estados que se hacen cargo de sus dolores, estaba pensando, por ejemplo, en Sudáfrica o Alemania, que han, podríamos decir de alguna manera, institucionalizado la memoria en algún sentido, y se han hecho cargo. Esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Al respecto, han tenido leyes, al respecto han tenido, en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, juicios públicos que se dieron por la televisión, respecto a las violaciones a los derechos humanos, en ese caso, durante el apartheid, y eso ha permitido que la sociedad pueda decir, ok, sí, esto nos pasó, esto hemos sido, ahora podemos avanzar, ¿no? Y luego, creo que hay países como el nuestro, en donde todos los ejercicios de memoria han sido más bien parciales. Uno podría decir, la justicia se ha hecho, en aquella frase, en la medida de lo posible, entonces tenemos los informes de derechos humanos más bien armados desde la voluntad de quienes quisieron participar y por lo tanto son absolutamente parciales. Hay un montón de información que seguimos sin poder tener y lo que hace que, de alguna manera, como no miramos a la cara, nuestro dolor es un fantasma que nos sigue rodeando, ¿no? Y ahí aparece de manera muy potente lo que se ha hecho, me parece a mí, Pavela, lo que se ha hecho desde la cultura y por eso es tan interesante que ustedes, este once, estén nuevamente cruzando la memoria con la cultura, ¿cierto? Lo que se ha hecho desde el cine, desde la música, desde la literatura, enfrentando al fantasma, enfrentando a nuestro dolor, a nuestro trauma, ¿no? Y también desde los testimonios, desde los datos, porque mientras más, es como todos los traumas, ¿no? Mientras más les queramos hacer el quite, más nos persigue. Es como, es una, es bien terrible, eso pasa a nivel personal y también pasa a nivel colectivo en nuestra sociedad y quizás también podamos decir que parte de lo que nos está pasando ahora, de estas, de estas incomprensiones, vamos a ponerlo así, al interior de nuestra sociedad, tiene que ver con no hacernos cargo de lo que, de lo que nos ha pasado. Igual, respecto a lo que tú señalas, hay varias dimensiones. No sé si podamos abordarlas todas en esta conversación, pero me gustaría empezar con lo que está relacionado con la justicia transicional y los procesos que tienen que ver con la historia de Chile. El museo se funda bajo, digamos como que nuestro texto fundacional, son las comisiones de verdad y reconciliación, ¿no? El informe RETIC en la primera instancia y los dos informes VALET. En eso se funda el museo, ¿no? Ese es su principio. Y bueno, y una de las recomendaciones por parte de esos informes es que exista un museo a nivel nacional, como el Museo de la Memoria, en esto que le llaman reparación simbólica, ¿no? Para darle dignidad a las víctimas, para mantener el legado y la importancia del nunca más en Chile, en fin, cosas que ya había mencionado anteriormente. Eso es lo que es justicia transicional, a lo cual yo adhiero que no soy una experta en esos temas, pero por el trabajo que realizamos lo conocemos, es algo cercano. Sin embargo, creo que es muy importante lo que significa la memoria. La memoria también, al igual que, bueno, las sociedades patriarcales que habitamos, también existe una memoria hegemónica, y esa memoria hegemónica ha excluido no solo a las mujeres, sino también a las diversidades y disidencias sexogenéricas. Entonces, desde ese lugar, y ahí puedo hablar por el trabajo que realizamos desde el programa, la línea programática Memoria y Feminismo, es de alguna manera, es ampliar el registro de memorias, ampliarles no solo de manera identitaria, como, bueno, ahora tendremos mujeres, ahora tendremos comunidades LGTBIQ+, sino también en lo que significan las aproximaciones. Y, por ejemplo, algo muy importante, también volviendo a las testimoniantes que nos acompañarán el 11, de una exposición que tenemos próxima a inaugurar sobre la historia de las mujeres durante la dictadura, o sea, la historia de resistencias de las mujeres, que eso también supone un cambio de paradigma, como dejar de entender que las posibilidades de las mujeres son solo desde un espacio de víctima, sin desconocer que es una dimensión muy relevante, sino también, o como madres también, sino también hay mujeres que resistieron y que sobrevivieron al horror de la dictadura. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, y para seguir también en lo que se supone como desmontar una memoria hegemónica, hemos tratado de darle un espacio muy visible a todo lo que fueron las resistencias, por ejemplo, de las joyas comunes, por ejemplo, de los comités de allegados, que son espacios vinculados históricamente a lo femenino, a lo privado, pero tuvieron una agencia política muy importante en lo que fue el retorno a la democracia, y sobre todo en los últimos años de dictadura para sobrevivir al hambre, por un lado, para sobrevivir el derecho a la vivienda digna, que son todavía derechos fundamentales que no están asegurados para las personas y que siguen siendo una lucha permanente por parte de pobladoras y pobladores. Entonces, creo que ahí también hay una labor fundamental que no solo la hace el museo, porque el museo se construye con sus comunidades, sino que la hacemos la sociedad en su conjunto. Claro, y además es importante no perder ese testimonio y esa inspiración. Quizás, como tú dices en el relato, en el discurso hegemónico, en todos los niveles, ¿no? El trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado y es muy importante cuando nos detenemos empezamos a mirar que a distintos niveles en la cultura, en la organización social, desde las comunidades, como tú decías, de las joyas comunes, desde, por supuesto, también las organizaciones como familiares detenidos desaparecidos, han sido mujeres las que han llevado el liderazgo aquí en Chile y también pensando en las madres de Plaza de Mayo en Argentina, entre otras, ¿no? Entonces, detenernos ahí es muy importante, no solamente para rendir tributo a lo que ellas han hecho, sino también para, especialmente en estos tiempos, sacar inspiración, desde la resistencia, desde el activismo, desde la comunidad y el tejido social, que es algo que necesitamos con urgencia en estos tiempos. Así que les dejamos armada la invitación, entonces, para este 11 de septiembre, el domingo, en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se va a estar realizando este homenaje a las mujeres que tuvieron un rol central en este periodo de la dictadura, en donde esto va a partir temprano, a las 10 de la mañana, cuando se van a comenzar a escuchar en la explanada del museo, Sintoniza con la Memoria. Ahora, es muy importante decir que esto va a ser para quienes estén ahí, pero también se va a transmitir. Cuéntanos al respecto, Pamela, por favor. Bueno, Sintoniza con la Memoria es una transmisión online de emisiones radiales, de distintas radios, envío de lo que sucedió durante el 11 de septiembre, el día mismo. Bueno, eso lo pueden ver a través del YouTube del museo, la transmisión también de Facebook, y bueno, para las personas que nos quieran acompañar, eso se va a escuchar en vivo, en la explanada. Tenemos un sistema, bueno, a propósito del acto central, hay una experiencia sonora que se está proponiendo para este año, entonces también es una experiencia in situ, que es muy importante relevar eso, porque a propósito de la pandemia, este es el primer 11 que estamos haciendo presencial, así que las y los invitamos a que nos acompañen para conmemorar este día, que habiten este espacio que es muy importante para las comunidades, los territorios, la sociedad en su conjunto, así que eso podría decir. Bueno, entonces les dejamos invitados e invitadas, toda la información por supuesto está en la web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, están todos y todas y todos bienvenides a esta actividad especial que parte muy temprano a las 10 de la mañana y que va a estar teniendo actividades durante todo el día, como estas visitas guiadas al museo por ni más ni menos Fanny Poyarolo, Aida Moreno y Elsa Poblete, después a las 17 está este concierto inmersivo con la presentación de Camila Coborchin y Andrea Paz, además de Checa, y va a finalizar con ausencia y memoria un homenaje a las personas víctimas de la dictadura proyectando sus rostros en el museo y está teniendo la invitación a que los asistentes, asistentas, también enciendan velas en su memoria para que sigamos recordándoles, ¿no? Que nos hace bien recordarles. Es algo que necesitamos hacer continuamente, es algo que nos sana, más que nos divide. Así que les dejamos esa invitación y agradecemos por supuesto a nuestra invitada Pamela Ipinza, encargada de la línea de Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Antonella, que estés muy bien. Tú también. Nosotros vamos despidiendo el programa de este miércoles, mañana a las 10. Regresamos con un nuevo semáforo con Francisco Beas en los controles con la fantástica y bailarina Tania González en la producción y también con Manuel Silva que se hace cargo de la transmisión online. Y con el equipo nos despedimos y volvemos mañana a las 11. Que estén muy bien. Chau.